Pero fíjense que los estudiantes universitarios no se quedaron callados y así respondieron a los voceros del gobierno de Daniel Ortega. Ustedes no se pueden comparar con nosotros. Yo no he matado a nadie. Nosotros no hemos dado la orden de matar a nadie. Usted, Flor de María Valle, el señor Telemaco Taladera, la señora Ramona Rodríguez, la señora Sonia Castro, son asesinos, actores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros hermanos. Ustedes están manchados de sangre, todos, todos, porque son copartícipes, son cómplices, y todavía tienen el descaro de venir a sentarse aquí a reírse como se ríe usted, señor diputado, con ese descaro y esa sinvergüenzura. ¿Y por qué están aquí sentados? Porque tienen intereses económicos con el gobierno. Porque Flor de María Valle no va a poder trabajar nunca más si sale este gobierno. Porque Ramona Rodríguez está dilapidada socialmente y sabe que el pueblo está en su contra por su complicidad con los asesinatos. Porque la señora Sonia Castro no puede dormir porque se sabe asesina. Usted lo sabe. Y la CID lo comprobó. Todos ustedes son culpables y el pueblo afuera lo sabe. Por favor, comprendan que todos ustedes no van a alcanzar en el avión de Daniel Ortega. Así que les digo, recapaciten, recapaciten, porque Daniel no se los va a llevar a todos. Recapaciten.